El Mañanero El Mañanero El Mañanero La luz de mis ojos Y nos falta Raquel Crespillo Que está trabajando, la mandamos un besito Bueno, alguien que trabaja Alguien que trabaja Alguien que no suma las cifras del paro Eso es Y Antonio Rinconcano, que es nuestro dramaturgo y director Bueno, ¿qué es esto de retablo ibérico? Contarme Tú, Sara A ver, cuéntame Cuéntame, ¿de qué se trata? Pues, retablo ibérico es Un espectáculo Un espectáculo ¿Tenés a ver lo que es? Ve a verlo Ve a verlo Ve a verlo Ibérico De nuestra España Son tres piezas cortas Que realmente conforman una obra larga Que no está fragmentada Está todo relacionado O sea, interactúa en las tres partes ¿No? Es que tienes que verlo, Pedro Es que es complicado decir Son tres piezas cortas Que están unidas por un hilo conductor Mediante actrices Que son distintos personajes Y otros personajes Que transitan también hacia la siguiente Pero está todo dentro de la misma historia Está todo dentro de la misma historia Y conforman un espectáculo de una hora y media Vale, y por ejemplo Ana hace mimo, ¿no? O sea, no habla Es Marcel Marzó O sea No, no, no Ana Una, una, una Una, una, una Arráncate, arráncate Ana, por favor Retablo ibérico Es como un espectáculo itinerante, ¿no? O sea, tú entras Te reciben dos mujeres muy raras Y muy especiales ¿Quiénes son las dos mujeres raras? Pues son Plácida y Aurora Ajá Que son dos señoras De ochenta y pico de años Que están en una fiesta Y reciben al público Ah, qué bueno Y la llevan a la fiesta Que es Retablo ibérico Bueno, bueno, bueno Y les conducen de un lado a otro ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en el medio de todo esto? ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales se... Pedro, de verdad que es que yo... ¡No, contame algo! Sí, sí, yo te lo voy a contar Pero de verdad que os invito a verlo Porque es que es muy especial Yo creo que Retablo ibérico es una Crítica social Reflejada a través de una realidad Aplastante que pasa En el día a día En... Yo creo que hay una definición En las hipnosis Que lo define muy bien Que es como si tú vieras Como si fueras la vieja del visillo Que ves a tus abuelas O a tus tías A través de una ventanuca De qué hablan los mayores Qué está pasando Entonces hay tres piezas Que hablan Una es el amor La avaricia Y la muerte Y... Una es el amor Otra es la avaricia Y otra es la muerte Y entonces en cada una de ellas Se refleja Un pequeño trocito De lo que viene siendo Nuestra idiosincrasia española Y nuestra esencia Ibérica De España Y de cosas que son Totalmente atemporales Porque pueden ser De ayer Y de hoy Y de mañana Y a través de ellas Hay una crítica social Sobre los... Los tabúes Las etiquetas Respecto al amor Las cosas que sufre Una persona A lo mejor De un pueblo Y ese afán de la familia A lo mejor Por rescatarla A su manera Y teniendo sus intereses Propios Antepuestos A los de la persona En concreto Y luego la última Que es un chorrito de limón Que es la que trata De la avaricia Es como una crítica Que pasa tanto Que es lo que somos capaces De hacer Y de dar Por llegar a la fama Eso es De sacrificar Por llegar a la fama Y aquí en el espacio Los valores Uno puede llegar a la sacrifición Es una obra Que habla mucho de valores A través de tres piezas cortas Pero ese plan de comedia No Sí Sí Es una comedia Que te pulizca el estómago Porque los textos Son maravillosos De Antonio Rinconcano Que además es nuestro director También Y tiene una capacidad De expresar Una comedia Desde Desde un Desde una Crudeza Que te lleva De O sea Estás viendo algo bestial De Qué fuerte Y de repente Te suelta una carcajada Y el público está como Pero ¿Por qué me río de esto? Dios mío Que eres tan fuerte Sí, estoy a punto de llorar Porque ahora me entra O sea Tiene una capacidad De moverte del drama A la comedia Que es La cruda realidad De hecho En Torrón No sé si os acordáis Que fuimos a Málaga A un pueblecito Muy pequeño De Málaga Y vinieron un montón De señoras mayores A vernos Y a la salida Nos decían Está muy bien Porque estas cosas pasan Y no se cuentan Ahí está Es lo que hacemos nosotros En el programa Contamos cosas Lo que pasa Y nadie dice Y lo decimos nosotros Muy bien Un aplauso muy grande Para Mónica Oriol Por favor Bravo 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 Un aplauso No, es que me acuerdo a veces De lo que es Mónica Oriol Sabéis quién es Mónica Oriol ¿No? La presidenta del círculo de empresarios Que dijo que Bueno, ¿Qué es la barra basada? Sí, que no haya que contratar A mujeres que estuvieran en una franja Entre 25 y 40 años Porque tenían Conqueras embarazadas Ah, muy bien, muy bien Bueno, Mónica Te agradezco Que no piensas Es procrear Es el cirpe que llevas tú En ti misma Y tienes hijos Vamos, aprovechar el tiempo Si alguna mujer quería ser Una gran emprendedora Y una empresaria Muy capacitada Tenía que buscarse un hombre Que le gustase a los niños O quedarse en casa Muy bien Pues nada Ella misma se ha definido Que debe cambiar de trabajo Sí, bien Un aplauso para Mónica Un aplauso para Mónica Ahí está, muy bien Que te pierde Mónica No, no sé por qué vino Esto de aplausos a Mónica Yo qué sé Yo qué sé Este... Hashtag aplausos a Mónica Tú eres de Valencia, ¿no? Gallega Gallega, no tú eres gallega De ahí, de Berín Sí De Huelva, Andaluza Bueno, chicas ¿Cuándo mostráis la obra? ¿Habéis estrenado ya? Ayer Ayer ¿Y qué tal fue el estreno? Ah, maravilloso Adiós, bien, 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 bien Bien, bien, vamos Y mejor que va a ir Y mejor que va a ir Ahora que están aquí las chicas Mejor va a ir todavía Digo yo Pues se puede ver Hasta el 18 de octubre Incluido Los jueves y viernes A las nueve ¿En dónde? En la sala... En el espacio escénico DT Que está en la calle Reina Número 9 Ah, sí, sí Metro Gran Vía Metro Gran Vía Ahí pegadito en Tolme Ollost Jueves, viernes a las nueve Y sábado a las ocho y media O sea, jueves y viernes A las nueve Y sábado a las nueve Hasta el 18 de octubre Sí, sí Estamos las tres primeras Semanas de octubre Jueves, viernes y sábado Ay, qué bueno Y podéis hacer las reservas En el número de teléfono 91 521 7155 ¿Cómo se sabe el guión? A mí me está Impresionando Es una gran profesional Es una gran profesional Ah, y avisamos De que solo hay 22 personas por pase Sí ¿Qué dices? Sí, sí Es algo muy... Muy íntimo, ¿no? Sí Prácticamente los espectadores Actúan en la obra, ¿no? Forman parte Forman parte Forman parte ¿Cómo se van? ¿Cómo se van, Saramata? ¿Cómo se van? Comidos Ah, los espectadores Bueno, claro No falta ni un perejil Se van bien comido Bien bebido ¿Qué más quieres? Cuerpo mío No, no, ya está Luego ya el otro después Después, después Si va bien comido Bien bebido Ya se va de volumen Andrés está desesperado Por decir algo No sé lo que quiere No, no Si vamos a comer y beber Y todo, pues joder Y a reír Vais a reír Vais a conmoveros Que es también Una de las pretensiones Sin ninguna pretensión Que tiene la compañía Bla, bla, bla Que no pretendemos otra cosa Sino que conmover al público Que es ponerle en movimiento Lo hacemos Lo hacemos, lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Pero No, no No, no ¿Se lo pedimos? Sí, claro Sí, pídselo Sí, claro Se lo pedimos, ¿no? Cómo no Tres chicas guapas Somos solos Somos tres Inés está sacando fotos Justamente Es el momento Claro, es el momento De pedirlo, ¿no? De solicitarlo ¿Podés hacer algo Una cosita cortida de la obra? ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Maycambel! ¡Madre mía, Maycambel! Vamos a ver Esto es el mañanero Esto es el mañanero Vamos a hacer el principio Del chorrito de limón Cuando Yo soy Maribel Sara Gómez De Maribel Bueno, hacemos Doce personajes Entre todas Somos cuatro actrices Solo Doce personajes ¿Qué barbaridad? Imagina el cambio ese Del vestuario Y de cuerpo Y de cuerpo De verdad, Pedro Que es que Quiero que vengáis a verlo Vamos a ir Yo voy a ir Por favor Por favor Me encantaría Que nos dierais Vuestra opinión Bueno, vamos a hacer El principio Del chorrito de limón Con mi tía Curra Mi madre Consuelo Consuelo Hola, Consuelo Hola, mi alma Bienvenida Muchas gracias Estoy muy feliz De estar aquí Vamos a darle Qué bien ha estado Qué bien ha estado Qué bien ha estado Qué bien ha estado Ha estado Vamos, ha estado Bien, bien, bien Bien, bien ¿Tú cómo estás, hermana? Pues yo no estoy muy católica La verdad ¿Y mamá? Mamá no ha venido ¿Pero qué le vamos a decir? Cuando andábamos lo que me faltaba a mí Es que un día se me pusiera a cantar encima de un escenario con un burca puesto Dios no lo quiera ¿Y por qué no ha venido la abuela? Porque la abuela no quiere Por la gota Por la gota Que le duele mucho el dedo del pie ¿No puede andar? Sí ¿Y qué pasa? ¿Que viene al dando dedo al pujarro o qué? No Ay, Mari, ve Mira Si la abuela te tiene muy vista Mira, esta es la actuación que va a cambiar nuestra vida ¿Tú no tienes por qué preocuparte por esta hora? Pues por eso mismo no lo entiendo Porque si esta es la actuación que va a cambiar nuestra vida No entiendo por qué no ha venido la abuela ¿No la habréis metido en una residencia? En una residencia En una residencia O peor, ¿no la habréis dejado abandonada en una gasolinera? En una gasolinera ¿No la habréis matado? Mari, ve Tú no ves capaces de hacer eso Yo veo capaces de muchas cosas Muy bien Muy bien Impresionante, impresionante Sin anestesia Sin anestesia Y esto habla de los pedazos de artistas que son las tres chicas Bueno Uno le pide así de una Y sale Es como si le pidieras a alguien que cante a capela El Nessun Dorma Pues lo hace Bueno, falta Raquel Crespillo Que de verdad es una Es una fiera Es una fiera Y en el charrito de limón ella interpreta a la Olga Soler Sí Y está mol, ve Mol, ve Mol, ve Qué grande que soy, chicas Bueno, recordad Jueves 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 a las nueve Viernes a las nueve Y sábados a las ocho Y media Y media En el espacio DT Espacio escénico Espacio escénico Calle Reina, número nueve Ahí está Y el teléfono para pedir las entradas Que solamente veintidós entradas por pase se pueden pedir Solamente veintidós Tenemos hasta el número de público ibérico Apúrense Sí, la verdad es que estamos súper agradecidas Queremos dar las gracias de verdad Con el corto recorrido que lleva la compañía Que estamos teniendo una acogida espectacular Nos han definido como que les recuerda al cine de Almodóvar Es como algo muy bizarro y es muy guay, de verdad Os invito a que paséis un buen día El teléfono es 91-521-7155 Dejar el contestador que ellos apuntan la reserva Hasta el 18 de octubre Sí Eso es Y a lo mejor podemos un poquito más, ¿no? Corsemos los dedos Bueno, ojalá Un poquito más Un poquito más, ¿no? Bebé, espacio escénico Si no estáis súper ocupados Porque es una sala que funciona muy bien Y vamos bien ¡Prorroguemos! Sí, sí, prorroguemos Claro que vamos a prorrogar Chicas, vamos a ir a verla, ¿eh? La obra Por favor Y muchas gracias Es un honor tener a Sara Mata aquí Muchas gracias Igualmente Sara Gómez, increíble Ya tú eres de la casa Muchas gracias Y Ana Pascual Muchas gracias Qué pedazo de artistas Que soy las tres Muchas gracias No sé si quieres una artista Ay, sí, claro Ay, me saca los colores El retablo ibérico No se lo pierda Jueves a las 9 Viernes a las 9 Sábado a las 8 y media En el espacio DT En el espacio DT En Reina Calle Reina número 9 Calle Reina número 9 Debería Hago un llamamiento A Gran Vía Comunicación Que nos lleva a la prensa Con un trabajo maravilloso Y una labor espectacular A que Irene Ponte En contacto con Irene O con Miriam Que son las que lo llevan Y que os den ahí Un par de entraditas Ahí está Ahí está Este va seguro Este va seguro Sí, sí Yo con esto que el tema de la boda Voy a ver en qué hueco Ahora Tráete a tu mujer, hombre Que la va a encantar Mi novia por ahora Bueno Vale Tu prometida Mi prometida Chicas, gracias Un placer Un beso muy grande Retablo ibérico Estuvieron aquí Las tres artistas Con nosotros Olé No, no, es seguro No, 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 no No, no, no No, 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 no